Sociología. Los fundamentos. Ferdinand, Tunis, Frisia. Hoy Alemania, 1885-1936. Los humanos han sido considerados animales gregarios. Siempre vivimos en grupos. Esto ha sido una realidad desde el comienzo de la historia, pero si esta unión es tan natural, también deben haber mecanismos naturales que la favorezcan. Tunis los definía en términos de la voluntad. Para él existía la voluntad natural, que mueve a las personas ya sea por costumbre o por moral por el simple hecho de pertenecer a una comunidad. Pero también existía la voluntad racional, basada en fines específicos que van desde los razonamientos sencillos hasta cálculos enormes hechos por una empresa u organización. Estos tipos de voluntad definían el orden social de la gente. Por ello, también definió dos tipos de organizaciones. La primera, que era la comunidad antigua, se basa en los lazos familiares y grupos sociales, como los miembros de una misma religión o de un barrio particular. En los orígenes de la humanidad, los grupos reducidos se mantenían unidos de esta manera. Esta unión favorecía la existencia de intereses comunes y se basaba en la confianza y la cooperación. Sin embargo, con el tiempo, la división del trabajo fraccionó a la comunidad, llevando a la formación de una sociedad moderna. En esta organización, la unión se da por el interés individual. Coopero con los demás porque los demás producen la comida o proporcionan protección, pero no necesariamente por la solidaridad natural. Por supuesto, la gente no es tan fría con todas las personas, pero tampoco es tan cercana a todos los demás. Esto es porque ambas maneras de organización de la comunidad antigua y la sociedad moderna están presentes, en mayor o menor grado. Es como aquella frase, no todo es blanco o negro, hay muchos tonos de gris en medio. Pero eso sí, el capitalismo había acentuado más la modalidad social moderna al fomentar el interés egoísta. Tunis, cuya ideología era principalmente de izquierda, lamentaba bastante la pérdida de la solidaridad antigua, y aunque sus ideas sociológicas tardaron en ser reconocidas, marcaron la inspiración para la sociología del siglo XX. La comunidad es, por esencia, de origen anterior a su sujeto o a sus miembros. Si disfrutaron la explicación en este video, les invitamos a descubrir más de nuestras cápsulas y miniseries producidas por Canic Time. Cualquier duda, aclaración o propuesta de temas, quedamos a sus órdenes. Suscríbanse, denle clic a la campanita, dejen sus comentarios y denle like.